Bueno, hola a todos, aquí estamos comenzando la transmisión en vivo, vamos a transmitir en vivo vía YouTube y también lo vamos a hacer vía Instagram, así estamos compartiendo con todas las plataformas. Gracias a todos los que están viendo esta transmisión en vivo o la están viendo grabada, lo que quería conversar con ustedes un poquito en esta jornada de hoy, era un ratito unos minutos porque, como saben, me voy de viaje mañana, como saben, bueno, tengo varios viajes por delante porque empieza Rutas Argentinas, este gran proyecto que a mí me llevó bastante tiempo desarrollar y que, bueno, ahora lo estoy haciendo. Gracias a todos los que se van sumando, les digo que también, ustedes que están por Instagram, también estoy transmitiendo en YouTube, en vivo, así que están los dos, así que, bueno, los que quieren escribir por YouTube, que están mirando, lo pueden hacer por el chat y también, por supuesto, acá. La idea era un poco compartir con todos ustedes cómo es, cómo se prepara un viaje, cómo preparo un viaje, teniendo en cuenta que se viene el viaje mañana por la mañana, me voy a ir a la provincia de Santa Cruz, me voy a ir a un parque nacional que es de lo más lindo que hay, que no conozco, pero es de los más lindos. Hola Freddy, es de los más lindos si me voy al parque nacional. Disculpen si miro las dos porque estoy mirando acá a la gente que está en YouTube y estoy mirando aquí a la gente que está con Instagram. Les voy a responder todas las preguntas que quieran, todo lo que ustedes quieran, pero vamos despacio. Así les puedo responder a todos, esa es un poco la idea. Contarles un poco cómo preparo el viaje. Primero les cuento, mañana me voy al parque nacional Perito Moreno, sí, parque nacional Perito Moreno. Y yo creo que hago una aclaración porque mucha gente me dijo, ah, te vas a glasear. Yo mismo pensé, ah, voy a glasear. No, no voy a glasear. Voy al Perito Moreno, que es un parque que está distante. El que está en el glasear se llama el parque nacional Los Glaciares. Es otro parque distinto. El que voy a ir ahora es un parque que tiene mucho trekking. Es un parque espectacular que se puede, por supuesto, hacer muy buenas caminatas, recorridas. Vamos a dormir en bolsas de dormir, vamos a parar en una hostería. Bueno, va a ser un viaje un poco diferente. Va a ser un poco distinto a los habituales, pero sumamente entretenido y es que les va a servir un montón para que ustedes puedan viajar después. Para que puedan ir y puedan, bueno, aprovechar todo lo que estoy, lo que voy a juntar de material para que ustedes lo puedan ver. El vuelo es mañana temprano. Voy a Calafate y de ahí me voy a tomar una combi. Son seis horas de viaje hasta llegar a destino de la hostería donde nos vamos a parar. Así que, bueno, voy a tratar de compartir con todos ustedes a través de este vivo que estoy haciendo por aquí para la gente de YouTube y también para los que están en Instagram. Bueno, no, no voy a Chaltén, Fabi. Chaltén no queda cerca, pero digamos que queda más cerca de Calafate. Yo me voy bastante más al norte. Son seis horas que tengo de viaje. Es un poco más arriba. Por lo que estuve viendo, por lo que me dijeron, este lugar es tan lindo, o más, dicen algunos, que el Chaltén. Sí. Es ideal para hacer trekking, caminatas, bueno, todo lo que significa ese tipo de aventuras y la posibilidad de quedarse en un parque nacional. Así que, bueno, esa es un poco la idea de compartir este viaje con todos ustedes. Pero no voy a Calafate. El avión aterriza en Calafate y de ahí me voy. No voy a ir a glaciar porque recuerden que el Parque Nacional Perito Moreno no es glaciar. Ese es Parque Nacional Los Glaciares. Bueno, me gustaría saber si se está escuchando bien, tanto por YouTube como por Instagram. Si no estoy hablando solo como un loco y, bueno, no se ve nada. Nada, quería que me digan un poco cómo se está viendo. Bueno, dice, imposible que sea más lindo que el Chaltén. Olvídate. Bueno, Nancy, yo no digo que no. No digo que no. Y la verdad que desde hace tiempo aprendí a entender que no hay cosas ni lindas ni feas. Son así. Y uno las tiene que disfrutar como son. Tampoco hay una tabla de posiciones ni de países ni de ciudades ni de lugares. Entonces, que la verdad no tiene sentido. Pero me han dicho que es espectacular. Bueno, tengo un montón de cosas acá que quería mostrarles. Porque muchos me preguntan cómo planificas tus viajes, cómo armás los viajes. Bueno, primero con un montón de cosas que tienen que ver. Ahí está, mirá. Por ejemplo, Freddy me pregunta qué tipo de cámara uso. Freddy, uso un montón de cámaras. Tengo varias acá. Lástima que las GoPro están cargando. Pero llevo. Para el viaje de mañana llevo dos GoPro. Llevo mi cámara Reflex. Llevo esta que tiene este lente que es un lente medio. Es un 18-135. Tiene buena luminosidad y a mí me permite tanto fotografías como videos. Todos los videos que han visto se hicieron con esta cámara y también con, no sé si este lente, pero puede ser. Tengo otro lente más corto. Tengo otro lente más grande. Para el viaje de mañana voy a llevar el lente más grande porque por ahí por las distancias del objetivo está bueno. Me preguntaban, llevo dos GoPro. Una me la voy a poner acá en el pecho para hacer los trekking y la otra por ahí voy grabando. Veré qué puedo hacer. Después, llevo para el celular. El celular que tengo es un Samsung 9 Plus que tiene muy buena calidad. Graba muy bueno. Me sirve muchísimo para las redes sociales y lo que noté últimamente es que estoy perdiendo estabilidad. Estoy perdiendo agarrando Parkinson. Bueno, no. No tengo la estabilidad. Entonces, me compré esto que es un pequeño tripo de, no es un GorillaPod si se quiere, pero es un pequeño tripo de que me va a permitir poner el celular acá y tener así, ponerlo así y tener un poquito más de estabilidad para cuando grabe cosas con el celular. Lo mismo, tengo otro que es un, no lo tengo acá a mano, pero tengo otro que es un poquito más grandote para la cámara. Después tengo acá que es un, ¿cómo se llama? Un pequeño trípode. Este trípode está bueno porque es muy livianito, muy livianito y llega a un metro y medio de altura. No es demasiado, pero a mí me sirve mucho para dejar la cámara fija y tomar paisajes. ¿Lo quieren ver de nuevo? Lo muestro. Se estira todo, se estira todo, llega como un metro y medio. La verdad que está buenísimo porque me permite tener la posibilidad de, bueno, como les decía, más estabilidad en la cámara a la hora de grabar. Después, ¿qué más tengo de equipos? Bueno, baterías. Esta es la batería de la cámara que les mostré recién. De estas tengo cuatro. Llevo cuatro baterías. Depende de los viajes. Dice, los videos de este viaje los vas a subir después de volver. Mirá, vuelvo el sábado a la noche. El domingo voy a hacer otras cosas, terminar de hacer cosas. Y el lunes por la mañana empiezan rutas a Argentina. Me voy bien temprano. Durante los viajes es muy difícil que pueda editar. Se me hace complicado editar. A veces edito, pero no a la velocidad que lo hago cuando estoy en mi casa. Entonces, lo que hago, lo que trato de hacer es editar cuando vuelvo. La prioridad, en este caso, la va a tener rutas argentinas. Cuando vuelvo de rutas argentinas, me pongo a editar rutas argentinas. Les digo, me queda editar todavía. Tengo cosas de Bariloche. Bastante de Bariloche. Tengo bastante de San Juan. El viaje que hice a Parque del Leóncito, que todavía no he tenido tiempo de editarlo. Lo de Brasil ya terminamos todo. Me falta editar cosas que tengo, bueno, que voy a tener ahora del viaje ahora al Perito Moreno. Tengo mucho material por editar, pero lleva tiempo. Y la verdad que estoy con poco tiempo. Gracias a todos. No les puedo agradecer a todos uno por uno, pero son un montón los que están ahí. Freddy, pregunten todos los que quieran. Freddy, hasta ahora es el único que pregunta, pero pueden preguntar todos. Lo mismo que hay en YouTube, que estamos haciendo la transmisión en vivo. Los que quieran pueden preguntar. Está el chat abierto y pueden preguntar lo que quieran. A ver si está el chat en vivo. Ahí está, mirá. Todos los que había y no me estaba dando cuenta. A ver. Dice. Hola a todos. Hola a Isabel. Saludos de Ecuador. Gracias a todos de Ecuador. Desde Lima, Perú. Tania, hay una posibilidad concreta este año de ir a Perú. Sí, está ahí, pero no. Buen dato. Todos seguros que lo confundimos. Bueno. Se escucha bien. Gracias a todos. Disculpen, no tenía el chat activo. Por eso no podía verlos. ¿Qué más? Cuando voy a La Rioja. Taurus Urbano. Estoy viajando el lunes. El lunes empieza Rutas Argentinas. Como salgo en la camioneta en esta oportunidad, desde acá voy a hacer una transmisión en vivo el lunes por la mañana antes de salir para que vean. Después la voy a dejar guardada. Así pueden ver y así pueden observar cómo es la camioneta, cómo arrancar. Voy a mostrar cómo voy a armar el baúl. Tengo un baúl muy grande, pero tengo varias cosas que llevar. Voy a poner una valija. Bueno, una conservadora, varias cosas. Pero como el viaje no es muy largo, son 12 horas, pero voy a ir manejando. No lo voy a hacer todo en un tramo largo porque no quiero llegar agotado a La Rioja. No quiero llegar y por reventado. Entonces lo que quiero hacer es una parada en Córdoba. Si hay alguien de Córdoba que está mirando, me voy a quedar en Córdoba lunes y martes. Y el martes voy para La Rioja. Llego el martes a la tardecita a La Rioja y me voy a quedar a partir del miércoles. Durante miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, todo lo que dure en rutas argentinas porque vamos a hacer Chilecito, Talampaya, La Mexicana, San Blas de los Sauces. Voy a ir a Vientos del Señor. Voy a ir a Ninchaco. Voy a ir a Pincha. Voy a ir al Castillo de Dionisio que se quemó, pero lo están reconstruyendo. Voy a ir a visitar a mi amigo Pedro. Disculpen si no puedo responderle a todos porque veo que están entrando mensajes también en el chat de YouTube. Así que bueno, el lunes estoy saliendo para La Rioja. Empieza rutas argentinas. No es que el mismo lunes voy a llegar. Pero si hay gente en Córdoba, yo más o menos a las 4 o 5 de la tarde voy a estar llegando a Córdoba. Nos podemos juntar, nos podemos reunir, nos podemos encontrar. Seguramente voy a estar pasando por ahí. ¿A dónde voy? Mañana, los que preguntan y se van sumando, voy a ir al Parque Nacional Perito Moreno. Es un parque realmente muy lindo. Tiene unas vistas increíbles. Ya estuve subiendo algunas fotos y algunas cosas a las redes sociales para que ustedes puedan. ¿Saben qué? Me voy a tener buenos anteojos. Yo ya no veo nada, pero nada. No puedo leer, es tremendo. No puedo leer. Es terrible. No quiero ponerse grande. ¿Cuánto tiempo voy a estar de viaje? Me voy. Ahora cuatro días hago hasta el sábado, vuelvo el domingo y el lunes arranco de nuevo. Y bueno, me espero unos cuantos días por delante. Así que varios. Hola Javi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? A la doctora Semerera también. A ver, ¿quién más? Perdón que no los saludo a todos, pero van llegando los mensajes y voy respondiendo. Les digo a los que están en YouTube, acá estoy transmitiendo en vivo YouTube, pero a la vez estoy transmitiendo en vivo aquí en Instagram y comparto todo lo mismo con las mismas personas, con diferentes personas que me siguen en algún otro lugar y la idea es compartirlo con todos. Así que pregunten, ahí voy con el chat de YouTube. Javi Vallejo, salud de La Plata, mi ciudad. Claro, Javi, por supuesto, una hermosa ciudad. Ya fui de Rioja, Nancy, no. Como dije, el lunes empiezo el viaje, el martes voy a estar en la Rioja. Así que si quiere estar por ahí nos vamos a encontrar con lo que quieran. Relatos viajeros, Javi, sigan la cuenta, es un fenómeno. Sí, Javi, el lunes llego, te confirmo después cuando esté en viaje la hora, pero el lunes estoy yendo para Córdoba y bueno, me quedo ese lunes y ya el martes arranco para La Rioja. Saludos de Tigre, Freddy, sí, claro. Viste un viaje en YouTube de las Cataratas, increíble. Bueno, me alegro, Lucas, si te haya servido. Hay muchas cosas para actualizar, pero porque ese viaje, no sé si no me equivoco, el año pasado, pero en general todo lo que está ahí se puede realizar y hay cosas para el coro de la rama, querido. ¿Cómo va? Ahora estoy en Buenos Aires, pero mañana arranco ya para Santa Cruz. Cocinero 80, ¿qué tal, genio? Que saludo de Barcelona, grande de Barcelona, saludo para todos. No dejes de ir a la mexicana, fíjense, años donde está la minera. Bueno, tengo la suerte de conocer mucho de La Rioja. La mayoría de los lugares que fui o que voy a ir, ya estuve. Algunos no, como por ejemplo Laguna Brava, es un lugar que no estuve, pero lo bueno que tiene esto de volver es que al hacer el proyecto de rutas argentinas lo voy a hacer todo junto y está buenísimo para poder compartir con todos. ¿Cuántos kilómetros tenés pensado por hacer por día? Maru, no tengo pensado cantidad de kilómetros. Lo que armé es un recorrido. Voy a ir de tal lugar a tal lugar y ese es el recorrido que armé. No es que voy a hacer 100, 200, 300. Hay días que hago 400, hay días que hago 500, hay días que hago 100. Hay un día, por ejemplo, que me voy a mover por la zona de Chilecito, por ahí, porque voy a ir a la mexicana, voy a ir a Chilecito mismo, a Samaiguasi, a recorrer un montón de lugares que están por ahí, por esa zona, y no son tantos kilómetros, pero está buenísimo. ¿Qué más? Una pena lo que está pasando en Empuyén, sí, la verdad que sí. Freddy Anillaco, sí, Anillaco voy a ir. ¿Cuándo y dónde pasan rutas argentinas? Rutas argentinas, hoy lo comuniqué, se va a poder ver en mi canal de YouTube, que aquí lo están viendo. Si no lo saben, se pueden suscribir. Mi canal de YouTube es Viajá Conmigo, ponen en YouTube Viajá Conmigo y me van a encontrar, y ahí, por supuesto, van a tener la posibilidad de irme a ver todos los videos y todo lo que pase, porque voy a hacer los videos tradicionales, largos, pero les voy a sumar algunas cosas más. Y en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, voy a estar en todos lados transmitiendo todo el tiempo para que nadie se pierda nada. Saludos de Barcelona, sigo. Gracias, Hugo. Éxito, Gargucha, querido. Gargucho, gran abrazo. Habla de rutas argentinas, estoy contando, ¿sí? A ver, Viajá en las Cataratas, una locura. Vamos con YouTube. A ver, dice, ¿no pensaste hacer viaje en moto? Dice Pelusa. No, no porque no me gustan las motos. La verdad que no, no me gustan las motos. He tenido la mala suerte o la desgracia, no sé si suerte, pero cuando era chico se murieron dos amigos en moto y nunca más. Y la verdad que nunca me gustaron las motos. Sí, no, 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 cero. Te digo, no me subo en moto, la evito todo lo que puedo. No, moto, prefiero que no. Me gustan para mirarlas, son muy lindas, pero no. Bueno, Córdoba. Sí, voy a ir a Córdoba, ya les dije. El lunes estoy saliendo para Córdoba. Llego el lunes a la noche, me quedo. Y, por supuesto, después voy a decir bien las coordenadas, por dónde voy a andar, por si se quieren encontrar. El martes también voy a estar en Córdoba, pero ya arranco para Rioja, voy a estar con menos tiempo. Tablus dice, soy de la Rioja Capital, me gustaría conocerte. Tengo un programa de televisión llamado Rioja Extrema, todo sobre deportes extremos y turismo. ¿Hay posibilidad de hacerte una nota? Obvio, obvio que sí. Muchos me miran como si fuera hoy, es un tipo inaccesible. Soy un tipo igual que ustedes, que ustedes. Normal, un tipo normal. Soy periodista, laburo en los medios, y esa es la única diferencia. Aparezco en la tele, en la radio, en internet, en todos lados. Tengo un programa de radio por tele, les digo, tengo un programa de radio los domingos en Radio de la Red, escribo en varios lugares, trabajo en mis redes sociales, en mi web, en mi blog, y también en mi canal de YouTube. Hago videos para que ustedes viajen mejor. Aprovechen los viajes, pero soy un tipo normal. Si me ven, me saludan, por favor. Porque vos me creen y me dicen, ay, me dio vergüenza. Me saludan. Soy un tipo normal, igual que todos. Me pasa todo lo bueno y todo lo malo, igual que ustedes. Así que, bueno, trabajo mucho todo el día. Así como todos, como todos ustedes. No tengo ninguna diferencia. Pero muchos me dicen, qué suerte tenés que vivir de trabajo, de viajar. Suerte no es. Para este momento, trabajé mucho, durante muchos años, como mucha gente. Pero a veces, por circunstancia, la vida no se da. Pero sí, Taurus, seguramente nos vamos a encontrar en la Plaza de La Rioja. Yo voy a estar el miércoles, todo el día, en la capital, en La Rioja. Así que, después mandás un mensaje por privado y nos contactamos. Sigo con el chat de YouTube. Dice, viajes, paseos y visitas. Grande Hugo, saludos. Enrutados. Hola Hugo, ¿cuándo venís a Córdoba? Enrutados. Voy de paso a Córdoba. Voy el lunes algo, me quedo en Córdoba. El martes me quedo un rato en Córdoba, pero ya arranco para La Rioja. Porque este viaje es La Rioja. Solamente paro en Córdoba para que no se me haga tan largo y poder descansar un poquito más. Y aparte para visitar amigos como Javi, que estaba por acá. Gracias a todos. Disculpen lo de Instagram, si por ahí no les respondo, pero ahí vamos. Querido Filanchi, ¿cómo va todo? Bueno, ahí sigo un ratito con la gente de Instagram. Quiero aprovechar para contarles absolutamente todo lo que estoy diciendo es de cómo preparo un viaje, cómo me preparo un día anterior. Mañana me levanto muy temprano y ya arranco para Aeroparque. Así hoy mi casa es un caos. Tengo por todos lados baterías, GoPro para allá, miro dos cargándose. Tengo acá la otra cámara, auriculares, no sé, shampoo, ¿cómo se dice? Cepillos de dientes. Bueno, guías, libros, papeles, estudios, de todo. Sigo, así aprovecho muy rápido. No, no paso por Villa Yardino, pero estoy planeando que muy pronto voy a ir a hacer rutas argentinas a Córdoba y Villa Yardino, por supuesto, va a estar dentro del recorrido, así que no, nos vamos a encontrar sin ningún tipo de problemas. Ramísterio, saludo, bueno, tu canal, gracias. Isabel, ¿con quién viajo? Viajo, en este caso, con dos amigos. Uno se llama Diego Díaz, se van a sumar en La Roja, en La Rioja, y otro es Juan Forner. Bueno, con los dos me voy a encontrar allá en La Rioja y ellos son los especialistas en La Rioja. Juan es una persona, un emprendedor que tiene todo. tiene muchas redes sociales, tiene su agencia, es un campo total, ya se los voy a presentar, síganlo, Juan Forner y Diego Díaz es un monstruo, conoce toda La Rioja, un monstruo de fotografía, video, es un genio y él trabaja en la provincia de La Rioja y bueno, la verdad que se conoce toda la provincia a la perfección, ha viajado muchas veces, ya se los voy a presentar para que lo conozcan, lo sigan, las fotos valen la pena. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjenme ver un poco más de mensajes. Bueno, gracias a todos, gracias a todos por los mensajes. Me voy un ratito acá a gente de Instagram, Barcelona Presente, Pablo Rutas Argentina, bueno, estoy hablando, gracias a todos, a los que estoy sumando, Juan Umer, querido Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, disculpen si por ahí no los leo a término, pero estoy compartiendo, repito, YouTube por aquí, en vivo, para compartir con toda la gente y acá estoy con la gente de Instagram. Alan por el mundo hace cosas muy buenas pero caras, Alan es un capo, es un gran amigo y además hace cosas caras y baratas también, hay de todo, porque hay videos que va a dar, mira, hostels, hay que buscar, hay de todo. Maru, San Luis es muy lindo, muy lindo San Luis, la verdad que Argentina es muy lindo en todos lados, San Luis es espectacular y también tengo ganas de ir, estoy hablando para poder organizar, lo que pasa es que estos viajes llevan una logística bastante, bueno, importante, hay que trabajar, hay que llamar, investigar, averiguar los lugares, por ahí yo digo, hoy quiero ir a tal lugar y después averigo, llamando y dicen, no, mira, tal lugar no funciona más, está cerrado, estaba buenísimo, pero ahora ya no, o por ahí es bueno que vaya por otro lado y yo quiero esta ruta, no, esta ruta no se puede, entonces es como que tengo que planearlo mucho y pensarlo, por eso llevan tiempo y por eso la idea es hacer un viaje por mes, uno para 40 días, porque además tengo otros viajes, ya les dije que en marzo me voy a Nueva York, me voy a Boston, me voy a Washington, es una buena recorrida por ahí, y más adelante hay otro viaje para ir a Europa y hay otro viaje para ir a Brasil, bueno, vamos bien, sigo, ¿qué más? Hola, Locambera, ¿por dónde pasas en San Luis? No, Maru, este viaje no voy a San Luis, una pregunta muy importante, ¿cómo hacen para viajar tanto por el mundo, por ejemplo, un sitio comunica o vuelan por el mundo? ¿Es porque YouTube les paga muy bien? Bueno, YouTube paga, a mí también me paga YouTube, lo que pasa es que del Ecuador para abajo paga mucho menos, primero paga poco, pero del Ecuador para abajo paga mucho menos todavía, y de Argentina, imagínense, del Ecuador para arriba paga un poco más, pero la realidad es que ellos tienen muchos seguidores en serio, muchos, se ven muchos sus videos y eso hace que, bueno, por eso yo siempre les digo, compartan los videos con sus amigos, compartan los videos con sus contactos, porque eso me ayuda, porque mientras más gente vea los videos, bueno, voy a tener más dinero para seguir con los viajes, para poder decir, bueno, este me gané un poco de dinero, voy a planear otro viaje, y así vamos a continuar. Juanchi querido, saludo, y en Duplex, aquí estamos transmitiendo en Duplex, aquí para YouTube, acá para Instagram. Hago la parte para el normal de Córdoba, bueno Freddy, por ahora no puedo pensar, no puedo ni pensar en Córdoba, porque estoy pensando en lo que va a ser ahora, en el viaje de marzo, que está casi confirmado, o confirmado, y el de abril casi también, así que bueno, ahí vamos. ¿Qué más? Buenas noches para todos. ¿Cuántos días vas a andar por el sur, Hugo? Ya lo dije, cuatro días. Freddy, me sumo a Europa, y tengo un viaje, pero no es momento de contarlo, porque se van a dejar los temas, pero para más adelante, y les va a interesar a todos. Málaga está buenísimo, yo conozco, hola Adrián, ¿cómo andás? Sigo acá, hay más, sigan escribiendo, yo los voy a leer a todos, gracias a todos, son muy gentiles, también la gente que se suma acá en YouTube, a ver qué dice, a ver, ¿cómo conocí a Alan por el mundo? Y nos conocimos por los viajes, nos contactamos por las redes sociales, y bueno, cuando vino a Argentina, nos conocimos y le di una mano, traté de serle útil para lo que él pudiera, y estuvimos juntos como una semana, hicimos de todo, fuimos a, bueno, acá en Buenos Aires, porque hubo un montón de los videos que yo no aparecí, pero estaba atrás de cámara también, fuimos a Areco, una experiencia bárbara, la verdad que muy bien con Alan. Tania dice, Hugo, ¿eres de River? No, no soy ni de River ni de Boca, para los que preguntan. Seguí viajando, que realmente nos inspirás a los canales que estamos empezando. Bueno, viajes, paseos y visitas, me alegro. Síganlo, viajes, paseos y visitas, tiene unos videos realmente muy lindos y muy entretenidos que vale la pena. Bueno, lo voy a mirar al video del Noah. Gracias a todos, son muy gentiles. Sigo, mientras preguntan, mientras van con sus inquietudes, porque recuerden que estamos hablando un poco de la charla, se inició con cómo preparo la noche previa o los días previos a un viaje. Hoy, vengo palo y palo, les digo, me levanté 6 de la mañana, vengo rápido, no puedo parar, porque estoy con poco tiempo, entonces tengo que dormir menos. Entonces, me tengo que apurar. Entonces, por ese motivo, hoy tengo que hacer de todo. Estuve haciendo tus trabajos a la tarde, me fui a cortar el pelo, me corté bien cortito para tenerlo más cómodo. Y bueno, pero les quiero mostrar, acá tengo mapas. Esta es una guía YPF que tiene, en este caso, mapas de Argentina. ¿Sí? Mapas de Argentina. Mapas de Argentina. Esto me sirve de gran ayuda ahora para planear rutas argentinas, porque veo los recorridos, veo. Y acá tengo otra guía, tengo todas las guías completas de YPF que son de Argentina. Pero también tengo un montón de otras. Tenía por acá, tengo unas Lonely Planet que son de otros países, de cuando visité a otros países, porque no se crean que aquellos que no me conocen solamente no viajé por Argentina. He tenido la oportunidad de estar en todos los continentes ya y estuve. Estuve en Japón, estuve en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Bueno, estuve en muchos lugares y tengo guías. Acá tengo una guía de Nueva York planeando algunas cosas, pero como vengo parte por parte es como que no puedo hoy pensar en lo que va a ser marzo. Me tengo que enfocar si no me mareo, si no me disperso. Mañana me voy a Perito Moreno, hoy tengo Perito Moreno, el domingo ya tengo en la cabeza Rutas Argentina que está de este lado de mi cabeza y ya está planeado, está cerrado y está todo pensado. Son muy gentiles por la cantidad de mensajes que hay. A ver, dice, muy buenos los videos de la ruta de los acantilados de Río Negro. Bueno, Nick, me alegro que te haya gustado. Isabel pregunta con cuánto tiempo preparas un viaje. No tengo un tiempo. con el mayor cantidad de tiempo que pueda, lo máximo. No puedo llegar a un lugar y no conocerlo. Primero porque no se olviden que yo estoy trabajando. Estoy tratando de generar mucho contenido que a ustedes sirva. Entonces, yo tengo que llegar a un lugar para ver y decir, miren, este lugar y contárselo para que ustedes saquen provecho de sus viajes. Pero además, a mí me sirve también. Es como, no sé, qué les puedo decir. Es como ir a prepararse a un lugar y no tener la información. No, no. Hay que prepararse lo máximo posible. Leandro Mori dice, ¿viajaste a Portugal? Sí. Estuve en Portugal pero hace mucho y estuve solamente en Lisboa un par de días. Conozco muchos lugares en los que estuve pero no conozco. Porque cuando uno va, a mí me gusta conocer. Hay mucha gente que hace muchos lugares, muchos lugares en pocos días. A mí no me gusta eso. A mí me gusta dedicarle muchos días a pocos lugares. Y van a decir, oye, pero no voy a alcanzar a conocer todo. Y yo les puedo asegurar que ni Marco Polo pudo conocer el mundo entero. Entonces, iré en otro viaje o no podré ir nunca. Pero prefiero ir y conocer bien. Por ejemplo, mucha gente dice, me voy a Inglaterra y en realidad se va a Londres. Y Londres es Inglaterra pero no es solo Inglaterra. Es como decir, conozco Argentina, estuve en Buenos Aires. Argentina no es solo Buenos Aires, hay infinidad de cosas para conocer. Lo mismo pasa con todos los países del mundo. Por eso les digo, traten de aprovecharlo lo máximo que se puede a los viajes. Yo entiendo que a veces quieren conocer todo pero traten de recorrerlo. Bueno, y la mayor cantidad de días posible en los lugares. Bueno, ¿cuánto hace que empezaste con el canal, Hugo? El canal de YouTube tiene muchos años. Empecé a viajar así en serio como viajá conmigo. Este año se van a cumplir creo que 10 años, 10 temporadas con viajar conmigo. Pero empecé a viajar a los 17 años. No se olviden que yo soy periodista, que soy periodista deportivo y que he tenido la oportunidad de trabajar en canales importantes de Argentina, de deportes. Trabajé en muchos medios importantes, en radios y fui a mundiales de fútbol, fui a Copas América, Juegos Olímpicos. Bueno, no voy a pasar mi currículum acá pero estuve en muchos viajes y en un montón de actividades que tienen que ver con los viajes. A ver, ¿qué más? Vamos acá. Dice, Julián de Dios, la guía esa la recomiendo. Sí, claro. La guía IPF es buena pero cara. Todas las guías son caras, Freddy, pero bueno. Sí, lo voy a andar a dormir, me dice Maru. Me está echando Maru. No, Maru, no, todavía no, no, me tengo que levantar temprano pero no, viajo más tarde, pero me tengo que levantar tipo 6, igual son las 10. Podés pasar el link de YouTube por acá, porfa, si te miro en TV, a ver un segundo, lo voy a escribir acá, es www.youtube, perdón, les digo a todos que me tome esta licencia, estoy escribiendo para pasarle el canal de YouTube para que todos puedan entrar los que están en YouTube por supuesto ya lo saben, ahí está, pero me encuentran como viajá conmigo, ponen en YouTube, viajá conmigo, acá yo les voy a poner el link para que entre más rápido, entonces, ahí entran y con un dedo es difícil, ahí está, ahí puse el link para que lo tengan y lo puedan compartir o ver o bueno, disfrutar también y por supuesto suscribirse, repito lo que decía recién, suscríbanse, vean mis videos, compártanlo porque todo eso me ayuda a seguir viajando, me da la posibilidad de tener más ingresos para poder invertirlos en los viajes, no hay nada que les guste más que viajar y que compartirlo con ustedes, se los puedo asegurar, la gente que me conoce que está aquí sabe que es así, sabe, que lo expliquen, bueno, hotel en Nueva York, Rio Times Square, bueno, perfecto, yo voy a ir a un departamento, nunca se te dio tener un programa tuyo para compartir todos estos viajes en la tele pública, no, trabajé durante seis años en un programa que se llamaba Vivo en Argentina, en la televisión pública, pero, bueno, después por distintos motivos decidieron no continuar con el programa de esas características y no continuó el programa. Saludos para todos, gracias, saludos de Cucuy, sigo con esto, gracias, me voy, acá hay más mensajes, a ver, ¿qué más? Dice, viajes, se nota que tenés mucha cancha, bueno, gracias, sí, es práctica, como todo, es práctica, muchos viajes, mucha exposición, empecé a trabajar en televisión a los 17 años y eso me dio también bastante, no quiero ni sacar la cuenta cuánto hace que trabajo, pero es la temporada número 32 que soy periodista, guau, ahí como mucho. Ezequiel, cobalán, gracias, saludos, Graciela Ibáñez, ¿te pasó de quedarte varado en algún aeropuerto? Y sí, por eso les digo, lo que le pasa a ustedes, a mí también me pasa, soy un tipo normal, un viajero, igual que todos, con la diferencia que viajo mucho, pero me pasan todos, perdí vuelos, el vuelo se quedó, el vuelo no salió, me cambiaron, perdí conexiones, perdí valijas, perdieron valijas, conseguí pasaje low cost, viajé de Madrid a Londres por 7 euros, qué sé yo, he viajado en primera, he viajado en turista, todo, absolutamente todo lo que le pasa a ustedes también me pasa a mí porque soy igual que ustedes, la diferencia es que viajo mucho, que trabajo en los medios, es igual, todo lo que le pasa a ustedes, a mí también me pasa, así que, no, no se preocupen, saludos, este Lucas, qué más, Adri Quinteros, ahora cómo estás, un saludo grande para todos, voy mirando más mis visajes, gracias Maru, por supuesto, síganme en las redes que ahí voy a estar subiendo, dice, Gaby Tejera, dice, muchos éxitos, te seguimos en Montevideo, Gaby, gracias Montevideo, yo debo una visita a Montevideo, tengo unos vídeos hechos en Montevideo, pero esos vídeos de Montevideo, los hice hace muchísimo, los hice con un equipo que no era el ideal, los hice, no los borro, les digo, porque son los únicos que tengo en Montevideo, si no, los sacaría al canal, porque no es que me da vergüenza, porque no tengo vergüenza, pero, lo que sí me parece es que Montevideo se merece otra cosa, porque es una ciudad increíble, y me debo vídeos en Montevideo, como así también en Uruguay, porque queda muy cerca, está acá nomás, y es un país al que quiero muchísimo, me encanta, y tengo inclusive amigos viviendo en Punta del Este, en este caso, así que Gaby, cuando haga los vídeos nuevos, esos, los voy a archivar, vamos a hacer vídeos nuevos, y por supuesto voy a comunicarlo, cuando vaya así, nos encontramos, a mí me encanta encontrarme con todos ustedes, Isabel dice, si me gustaría escribir un libro acerca de mis viajes, sí, claro que me gustaría, pero para escribir un libro hay que tener tiempo, para escribir un libro, para escribir bien, hay que tener tiempo, no se puede escribir rápido, por ahora tengo en mente hacer una guía para recorrer las cataratas del Iguazú, una guía ayuda, que sería una guía, ¿cómo se llama?, un e-book, para que lo puedan ver por internet, pero sí, tengo ganas de escribir un libro, pero como te decía, hay que tener tiempo, Ezequiel Corbalán dice, ¿tenés Instagram? Sí, tengo Instagram, mi Instagram es hugo-bajo viajaconmigo, si alguno quiere, y me da una mano, hay un, viajaconmigo, el perfil de viajaconmigo, está en Instagram, pero lo usa una persona, lo tiene una persona que no lo usa, yo le mandé un mail una vez, y le dije, no lo dejás de usar, y lo empiezo a usar yo, qué sé yo, no, me dice, no, no quiero, no quiero, no quiero, entonces bueno, tuve que ponerle Hugo, viajá conmigo, pero prefería ponerle solo, viajá conmigo, pero no se pudo, así que ahí lo escribí, Hugo, guión bajo, viajá conmigo, dice, viajes, yo soy uruguayo, también de Montevideo, pero vivo en Buenos Aires, Uruguay me encanta, Leandro Moris, te gusta viajar solo, preferís ir acompañado, me acostumbré a viajar solo, la mayoría de mis viajes son solos, pero lo bueno de viajar solo es que uno por ahí habla con todo el mundo, los que no viajaron solo, los que no tienen la oportunidad, los que no han viajado solo, le digo por favor que lo hagan, que viajen solo, que se tome el trabajo de alguna vez viajar solos, porque uno se empieza a conocer a sí mismo, porque uno comparte otras cosas, al no tener con quién comunicarse, habla con otras personas, y es en otro idioma mejor, porque practica la lengua, la verdad que viajar solo es una gran, gran, gran experiencia, yo he viajado solo casi toda mi vida, he tenido la posibilidad de viajar solo, he acompañado, fui lejos, fui cerca, hay de todo, hay de todo, así que bueno, gracias a todos por los mensajes, no puedo terminar de contarles cómo es un viaje o armar un viaje, pero me encanta que así sea, me encanta que así sea, porque de esta manera vamos compartiendo, Diego Pau, gracias, un saludo, que siga bien, viviendo en los Jotas, hola Hugo, cómo andás, viajar solo lo más, decía, sí, claro, para mí viajar solo me gusta, si tengo que elegir, me parece que viajar solo me gusta más que viajar acompañado, pero he hecho muchos viajes acompañados, aunque como decía, la mayoría son de, como se dice, de viajes solos, a ver qué más, bueno, ahí me siguen en Instagram, bueno, a los que están en YouTube les digo, sígame, el Instagram es Hugo, guión bajo, viaja conmigo, Hugo, guión bajo, viaja conmigo, ahí lo escribí en el chat, y a los que están en Instagram les digo, síganme en YouTube, ponen en YouTube, viaja conmigo, y les va a aparecer una foto mía ahí, muy simpática, saludándonos, y ahí lo pueden subir, pero síganme, porque todo eso a mí me ayuda a seguir viajando, que miren los videos, que compartan mis historias, que compartan los videos, por supuesto, de YouTube, todo eso ayuda a que uno pueda seguir viajando, y como les dije, y hay mucha gente aquí que está presenciando este video en vivo, que me conoce y sabe que es real, que a mí me gusta mucho ayudarlos, hacer cosas para que ustedes puedan viajar mejor, para que puedan aprovechar su viaje, y les digo un tip, así que se me ocurre, lo más importante, lo más importante es en un viaje que es igual a todos, el que tiene mucha plata, el que tiene media plata, y el que no tiene nada de plata, bueno, es el tiempo, el tiempo es lo más importante en un viaje, por eso, cuando me dicen, voy 20 días y hago 18 ciudades, ¿está bien? No, es el antiviaje, ¿qué hago? Bueno, quedate muchos más días en un espacio reducido, sí, me van a decir, uy, pero yo quiero ir a conocer toda Europa, no la vas a conocer toda Europa en 20 días, y si ir a tocar una ciudad, che, ¿estuvo en Londres? No, eso no es, una vez, una persona que conozco me dijo, voy a ir un viaje, esto no es broma, me dijo, 20 días, por eso tengo el refresco, 20 días, 18 ciudades, ¿está bien? No, le digo, voy a ir una tarde a Venecia, yo lo miré, y que ustedes, que muchos de ustedes han viajado y conocen Venecia, ¿les parece bien una tarde en Venecia? No, una tarde en Venecia, no va, no va, entonces, quédense en los lugares, vayan a un bar, un café, se sientan en un banco, una plaza, miren la gente, miren caminar, charlen, conversen, hablen con, siéntanse un poco locales, compartan esa historia, y aprovechen su tiempo de esa manera, en lugar de estar, pati, 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 corriendo, 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 tren, tren, ómnibus, avión, yendo, viniendo, uy, la reserva se cae, vamos, tranquilo, tranquilos, tranquilos, bueno, a ver si hay más mensajes, hola Lucas, ¿cómo andás? Gracias a todos, y la verdad que son, son muy gentiles, porque hay un montón de mensajes, y no llego, a leerlos a todos, y se me escapan algunos, Fabi, dice, hace unos días, viene Chantén, conocí gente francés, inglesa, coreanos, de todo un poco, Chantén es un lugar divino, y viene muchísima gente extranjera, la verdad que sí, la verdad que sí es, viene mucha, mucha, mucha gente, de otros países, me voy a YouTube, reitero, estoy aquí con Instagram, estoy aquí con YouTube, transmitiendo los dos, a la vez, en vivo, en duplex, para que la gente está en un lugar, la gente que está en el otro, todos, que nadie se pierda, nada de esto, pero que además, podamos compartir, los que me siguen en Instagram, me siguen en YouTube, y los que me siguen en YouTube, me siguen en Instagram, esa es un poco, la idea de compartir un poco, de lo que uno, aprendió durante todo este tiempo, viajando, había gente de Venezuela recién, ¿no? o me equivoco, bueno, quería mostrarles esto, porque lo encontré hoy, miren, algún venezolano de Polarcita, es una botellita, aplastada, con la cerveza Polar, una Polarcita, que me regalaron, en un viaje que hice hace muchos años, en Venezuela, bueno, Branchu dice, es un flash, como de chico, te veía en la TV pública, y ahora te encontré en YouTube de nuevo, me alegra que sigas viajando, Branchu me decís eso, y me haces sentir, viejo, no hace tanto en la TV pública, pero bueno, hay mucha otra gente, que me dice, oh, te veía cuando estabas en Taze Sports, sí, pero bueno, el tiempo pasa, bien, dice, te seguimos por todos lados, gracias a todos, es el Avina, dice, hola Hugo, son muy amenos, bueno, gracias, ¿hasta cuándo te quedas en New York? No, en New York me voy a quedar unos días, me quedaré unos cuantos días, pero el viaje total son como 20, porque voy a ir a distintos lugares, voy a ir a Filadelfia, voy a recorrer Boston, voy a recorrer Washington, bueno, voy a hacer una movida que por supuesto se la voy a mostrar, en el canal de YouTube, en Instagram, por eso les digo a los que están en YouTube, que me miran acá, ahí, bueno, síganme en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, arroba Hugo de Cuco, en Instagram soy, arroba Hugo viajá conmigo, Hugo guión bajo, viajá conmigo, yo lo escribí, Hugo guión bajo, viajá conmigo, y a los que están aquí en Instagram, síganme también en Twitter y en YouTube, en YouTube me encuentran como viajá conmigo. Bueno, por eso en rutados voy a recorrer este bastón, ¿qué no te puede, me gusta esta pregunta, ¿qué no te puede faltar en un viaje? Se me ocurre pasaporte, ganas de divertirse, de aprender, siempre hay que ser curioso, nunca hay que creérsela que uno sabe todo, por ahí vas 20.000 veces a un lugar, y bueno, qué sé yo, no sé, y hay que ir con todo, hay que aprender todo, pero no puede faltar el pasaporte, los documentos, y la verdad, más allá de eso, después están los gustos de cada uno, algunos llevan más ropa, menos ropa, otro balica, otro mochila, otros llevan dinero, otra tarjeta de crédito débito, otros llevan peso dólar, lo que cada uno quiera. Silver Wolf dice, genial tu último video en Brasil, bueno, me alegro, me encanta que les haya gustado, estuvo muy bueno, fue una experiencia inolvidable, con los pueblos nativos, los indios, y hago un paréntesis, porque por ahí en Argentina, suena como despreciativo que diga indios, no lo ven bien, pero en Brasil se les dice indios, ellos mismos se autodenomina como indios, son indios, son pueblos nativos, pero bueno, se autodenominan así, sí, puede ser la salud, ah, cobertura, ahí está, gracias, gracias, cobertura médica, nadie puede salir del país sin cobertura médica, nadie puede hacer un viaje por Argentina sin cobertura médica, a veces por Argentina, las obras sociales, la prepaga de cada uno, lo que tengan, cubre un poco, pero ojo, ojo, las tarjetas de crédito, no cubren todo en salud, sí, no cubren todo, uno llama y dice, hola, hablo con tal, sí, mirá, me voy de viaje, te cubre, sí, te cubro todo esto, todo esto, después te rompiste en la pierna, le digo, porque no estoy inventando, te rompiste la pierna, y no, te lo cubre, entonces vos decís, ¿cómo no cubría? si la tarjeta te cubría todo, no, la tarjeta no cubre en todo, por ese motivo, lo mejor, esto no es un chivo, le voy a decir, hay una plataforma, como después les puedo contar de otras, pero, hay una plataforma que se llama Asistencia Ya, AsistenciaYa.com, uno pone, me voy, de tal fecha a tal fecha, a tal lugar, y salen todas las empresas que hay, es un buscador, vieron que usted pone en Google, y ponen tal lado, o una plataforma como Turismo City, Sky Scanner, buscando un vuelo de tal lado a tal lado, bueno, hay una que se llama Asistencia Ya, entra en Asistencia Ya, ponen fecha de tal lado a tal lado, y ponen el lugar a donde van, la cantidad de días, y salen todas las opciones, más caro, más barato, medio, no, dejen de hacer eso, porque después, no, a mí no me va a pasar, no, a mí no me va a pasar, se lo digo, me pasa, yo en Europa, a mí me pasó, en Europa tuve llamado a un médico, estaba muy enfermo, muy ingripado, por el frío, y bueno, me tuvieron que dar un, un remedio, un montón de cosas, que si hubiese tenido que pagar, salía una fortuna, por eso, no se olviden del tema, salud, ¿sí? Seguro, médico para todos, sí o sí, además que hay muchos países, que los piden obligatorio, ojo, sigo, 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 porque quiero responder todo, eh, los hermanos dicen, hola, soy una nueva suscriptora de Argentina, gracias, gracias por la buena onda, quiero que también la gente, repito, de Instagram, me siga, en YouTube, sí, síganme, porque voy a subir todos mis viajes ahí, así que quiero que estén todos ahí, encuentran, me encuentran cómo viajar conmigo, bueno, Miguel Martínez, ¿qué es el Proyecto Rutas Argentinas? Le voy a contar brevemente qué es el Proyecto Rutas Argentinas, en una camioneta Kia, una Sportage, bien, de las grandes, voy a salir a recorrer las rutas argentinas, voy a salir a recorrer durante un mes, mejor dicho, cada mes, cinco o seis días, voy a salir por una provincia, el lunes que viene, comienza el recorrido, voy a ir a La Rioja, salgo, y llego a La Rioja, y durante cinco o seis días voy a armar un recorrido, voy a hacer un recorrido, porque ya está armado el recorrido, ya lo tengo armado, y voy a mostrar absolutamente todo, por supuesto, desde el viaje, por supuesto, lo que podemos hacer con la camioneta, que le interese, pero también el lugar, por supuesto, también la comida, la gastronomía, la música, voy en febrero especialmente, porque en febrero, en La Rioja, los riojanos que están conectados, saben que está en La Chaya, La Chaya es muy importante, y voy a mostrar de qué se trata La Chaya, ya hay algunos videos en mi canal de YouTube, sobre La Chaya, pero también quiero mostrar algunas cosas más, así que de eso se trata Rutas Argentinas, así que por ese motivo, les cuento que voy a empezar, por la provincia de La Rioja, después en marzo viene otra, en abril otra, y así, por ahí una cada un mes, una cada 40 días, así que esa es un poco la idea. ¿Cómo me gustaría conocer en New York? Adel Quintero, bueno Adel, hay formas de viajar, ya lo he contado un montón de veces, se puede viajar gratis, se puede viajar gratis, si entran a viajaconmigo.com.ar, van a ver que hay opciones de viajar gratis, solamente depende las ganas que tengan, yo por ejemplo, una vez hablando con una persona en privado, un viajero como ustedes, me dice, ay pero yo quiero viajar, uy se puede viajar gratis, uy que bueno, mirá, tenés que hacer esto, esto y esto, ah no, pero yo quiero, trabajo todo el año, quiero ir a que me atiendan, bueno, eso tiene un precio, ir y que te atiendan, hay otras opciones, pero hay que dar algo a cambio, así que por ese motivo, la buena posibilidad, está de viajar gratis, hay hostel para dormir, que son muy baratos, hay lugares donde podés dormir por 50 dólares la noche, en New York, si van varios conviene un departamento, hay muchas opciones, no solo en New York, el mundo entero, les puedo asegurar que hay lugares, que van a gastar menos dinero que en su casa, se los aseguro, se los puedo asegurar, se los puedo asegurar, bien, y hola a todos, a Grace, Bichoquita, bueno, saludos para todos, Romina Pompuño, que era la gran creadora del viaje, que vamos a emprender mañana, aceitunas, claro, lo de faltar para el viaje aceitunas, Elisa Asesora, gracias a todos, Seba querido, Seba Kowla, abrazo grande, repito, todos los que me siguen en Instagram, me buscan en YouTube, como Viaja Conmigo, y comparten mis videos, también los pueden ver absolutamente todos, y los que están aquí en YouTube, porque estoy haciendo, para los que no saben, aquí, en vivo por Instagram, aquí en vivo por YouTube, estoy haciendo una transmisión en duplex, para cruzar un poco la información, y que se sume la misma gente, y bueno, seamos toda una gran comunidad, y podamos viajar, todos juntos, Guille Martínez, si conozco Tailandia, estuve en Phuket, solamente, no conozco Tailandia, estuve en Phuket, hay un proyecto, no puedo decir más nada, porque estaría mintiendo, pero hay un proyecto para ir este año, pero no hay nada, Elisa dice, muestra los lugares en Tucumán, los tamales están ricos, sí, pero esta vez no voy a Tucumán todavía, Tucumán está en la lista, pero, por ahora no voy, pero sí, Tailandia es un lugar espectacular, tengo ganas de ir, tengo ganas de ir, tiene que ver con el año nuevo que viene, vamos a ver, sigamos, dice, Hugo, quería saber si placer en algún momento, a las seis de las Malvinas, dice, seguir la viña, se podrá volar desde Córdoba, estaría bueno, tendría muchas visualizaciones, el tema de ir a las Malvinas, es así, a mí me duele más que nada, lo que voy a decir, pero lamentablemente hoy es la realidad, hoy las Malvinas, son argentinas, pero hoy pertenecen, políticamente Inglaterra, entonces es muy difícil, ir desde Argentina, a las Malvinas, por el requerimiento, por todo, y porque es carísimo, les puedo asegurar, que sale más barato, ir a Europa, unos cuantos días, que ir a las Islas Malvinas, entonces, es como que, se me plantean un montón de cosas, sí estuve en la Antártida, Argentina, pero las Malvinas, lamentablemente, insisto, son argentinas, pero hay que ir con un pasaporte, bueno, sería lo de menos, porque el pasaporte lo tengo, pero, es como que, es un trámite complicado, demasiado, así que por el momento, no están los planes ir a las Islas Malvinas, llamando saludos a María, Mariano Oviedo, sí, Mariano Oviedo, saludos, saludos grandes, Verónica Mariela, dice, te gustaría conocer Egipto, y tú conozco, estuve en Egipto, hace muchos años, pero vuelvo a lo que decía hoy, a mí me gustaría conocer de otra manera, porque yo estuve en Egipto, estuve en el Cairo, estuve en el Cairo, pero a mí me gustaría, hacer una recorrida, ir por el Nilo, ir a conocer las pirámides, que yo fui hasta ahí, pero no, no conozco, me gustaría hacer otras cosas, hay países en los que estuve, pero no conozco, entonces, Egipto es uno de ellos, estoy averiguando, hay que ver el tema, quiero combinarlo un poco, con un viaje para ir a, a la zona, asiática, bueno, en fin, hay posibilidades, Pablito viajero, Juan Alvina, desde Río Gallegos, si, está bien, bueno, desde que ha salido muy caro, porque sale muy caro el avión, porque creo que de Río Gallegos, tienes que ir por el vuelo de Latam, y sale muy caro, y la verdad, sale como en Europa, y yo prefiero Europa, me parece que sí, que más, sigo por acá, bueno, les voy a mostrar otra cosa más, de los viajes, llevo, esto, que es para la GoPro, para el tema del agua, y también un poco para la estabilidad, porque, yo me lo pongo acá, por ejemplo, y me autograbo así, acá, me autograbo, y esto se puede meter en el agua, la GoPro, y esto flota, esto está bueno, que más, bueno, después tengo cosas que, se las voy a mostrar, pero son comunes, no sé, auriculares, comunes, esto me toca en los viajes, porque están buenos, porque son bastante aislantes, tengo acá, mi iPad, que llevo, llevo mi teléfono, tengo también, veo desde acá, porque lo veo en la mesa, tengo un iPad, con el que llevo la música, ya dije, ya mencioné las dos, no creo que llevo, ¿qué más? Ah, bueno, llevo una especie de arnés, que se pone acá, que es para colocar la GoPro acá, para cuando hago trekking, ir mirando, y después llevo una base, para poner la GoPro, llevo dos micrófonos, llevo unos lentes, para el celular, para sacar fotos, voy a hacer unas pruebas, tengo unos pequeños lentes, chiquititos, nuevos, para hacer una foto, con gran angular, no sé cómo van a salir, pero lo voy a intentar, no es el caso de este viaje, pero suelo llevar libros, para leer, este viaje me voy a llevar guías, como les decía, guías de viaje, para leer cosas, de rutas argentinas, y a full, drone, me pregunta por drone, no tengo drone, pero seguramente, en el proyecto rutas argentinas, vamos a incorporar un drone, que no es mío, pero sí, vamos a tener un drone, porque de una perspectiva distinta, tal vez en el viaje a La Rioja, puede llegar a ser, que no tengamos el drone, pero sí, estoy haciendo lo posible, para tenerlo, porque está muy bueno, vale la pena, después llevo, para este viaje de mañana, de cuatro días, me voy con mi mochila, de mochilero, y me llevo otra mochila, donde va la compu, y la cámara, y todo eso, y después ropa, llevo poquita, para este viaje, poquita, son cuatro días, y llevo mucha ropa, las amplitudes térmicas, hacen calor durante el día, mucho frío, durante la noche, y por eso llevo ropa de abrigo, y ropa liviana, pero no llevo tanta ropa, sí, a rutas argentinas, que voy a tener variedad, de amplitud térmica, y me voy unos cuantos días, pero igual, la idea es que si me quedo sin ropa, la voy a lavar, si me quedo sin ropa limpia, la voy a lavar, no me gusta llevar mucha ropa, llevar mucha ropa, llevo las gorras, de viajar conmigo, pucha, no sé dónde están, me quedaron lejos, las tengo que ir a buscar ahora, pero bueno, tengo las gorras, de viajar conmigo, que está buenísima, y que esa, algunas ya sorté, y otras, en un tiempito más, las voy a poner en venta, las que quiere, las vamos a poner bien baratas, así las pueden comprar, casi al costo le diría, vamos a ponerle el costo, y cargar el envío, y nada más, así todos la pueden tener, y unas remeras también, que todavía no las tengo, pero son de viajar conmigo, porque, con el proyecto RUTAS ARGENTINA, sale el logo nuevo, de viajar conmigo, la nueva, toda tipografía nueva, bueno, cambio absolutamente todo, y la idea también, es cambiar la web, pero para eso vengo, un poquito más demorado, ¿qué cámara uso para grabar, en RUTADOS? bueno, la muestro nuevamente, ya la mostré, tengo varias cámaras, tengo las GoPro, tengo esta, que es una Canon, y tengo un lente medio, que es 18-135, tengo otros lentes más también, que utilizo para diferentes viajes, también tengo un celular, que graba bastante bien, es un Samsung 9 Plus, graba en 4K, y lo uso mucho, para grabar, para redes sociales, y para eso, para YouTube, utilizo la GoPro, y esta cámara que viene acá, está calvo, a ver, el drone de Ola, sí, claro, es grande, y bueno, Guille Martínez dice, ¿qué cámara me recomienda GoPro? algún modelo especial, y la verdad, te recomiendo, lo, lo, más avanzado, que puedas comprar, en calidad, de, también el dinero, yo tengo, una más viejita, una 3, 3 Plus, y tengo una 6, que es más nueva, tengo las 2, las 2, están muy bien, y las 2 graban, en alta calidad, así que uso, uso las 2, pero comprate, la que mejor, puedas de acuerdo a tu bolsillo, así que bueno, ¿qué más? Hola Pato, ¿cómo estás? Saludos, Gustavo, saludos para otros, yo guardé, otra se sortea hoy, no, no puedo sortear, ya en un ratito, 5 minutos más, y voy a cortar la transmisión, si no, no llego a hacer la valija, la valija no, la mochila, y ni siquiera cené, todavía, la verdad que estoy bastante cansado, tengo mucho, por hacer todavía, hoy no voy a sortear, la idea es sortear, para algunas otras, más adelante, las gorras, Fabio Vallejo, las gorras, ya están, las gorras, inclusive las he mostrado, en las redes sociales, y para los viajes, las voy a tener, ya hace un tiempito, que las tengo, y las remeras, van a estar ahora, para rutas, argentinas, así que, es un poco la idea, compartirlo con ustedes, por eso, van a estar las ventas, pero, en un valor accesible, para que, todas puedan tener, y, casi al costo, les diría, Pablo Vian, dice, felicitaciones, Huguito, por el laburo, y los viajes, gracias Pablo, gran saludo, Maru San también, creo que ya la saludé, que más, Sergio Osor, en la Sarte, saludo de Merlo, un gran saludo, para Merlo, no sé si es Merlo, Provincia de Buenos Aires, o Merlo San Luis, dice, Oscar Marcelo Jiménez, te pregunto, ¿alguna vez te olvidaste, algo importante en un viaje? ¿Por qué? Sí, claro, siempre, siempre uno se olvida, me olvidé, me olvidé, cosas, me estaba pensando, que me olvidé, por ejemplo, baterías, pero, por ahí, yo tengo cuatro, dejé tres cargando, y me llevé la que estaba puesta, que estaba puesta, con una sola batería, así que, bueno, eso hizo que, tuviese que ser medido, y cargarla todo el tiempo, porque tenía, una sola, una sola, una sola batería, pero, así olvidarme, no, recuerdo un viaje a Italia, que estábamos en Nápoles, estábamos en un auto, y, iba a Roma, tomarme el avión, y habíamos dejado, por seguridad, los pasaportes, en la caja de seguridad, del hotel, y a cambio, teníamos que dejar la llave, y yo me olvidé de entregar la llave en el hotel, y arrancamos, y nos fuimos, y a mitad del camino, llegando a mi talla casi de Roma, digo, no, los pasaportes, los teníamos que tomar el avión, y tuve que volver al hotel, bueno, llegamos, y siquiera salido con tiempo, salgan con tiempo, siempre, siempre, eh, a ver, qué más, eh, viaje, paseo, visita, mucha suerte en todo, mucha suerte para vos también, eh, Merlo, Buenos Aires, saludo para Merlo, Buenos Aires, eh, enrutado dice, no te olvides, que luce baja, cinturón de seguridad, sí, claro, hay cosas que son obvias, que uno por ahí ya no las dice, pero, por supuesto, eh, cinturón de seguridad, que las cubiertas estén bien infladas, con la presión suficiente, que el motor no le falte aceite, que tenga combustible, que tenga agua, si la ruta es larga, estar bien descansado, eh, no, eh, por supuesto no tomar alcohol antes de viajar, eh, cinturón, bueno, absolutamente todo, eh, qué más, a ver, digo acá, dice, buen viaje, lleve caramelos, chicles, saludos a sus hijas, bueno, gracias, sí, sí, voy a llevar este, caramelos, chicles, y, me gustaría traer cosas para sortear entre ustedes, qué les parece, en los viajes, por ejemplo, se me ocurre, si voy a La Rioja, traer aceitunas, bueno, pero eso no sé si va a aguantar, pero aceite de oliva, por ejemplo, eh, bueno, buscar cosas que sean bien regionales, bien típicas, para ver de qué manera las puedo sortear, de qué manera las puedo entregar, lo que pasa es que me voy a tener que poner malo en esa, porque voy a tener que hacer un sorteo para los que están en Argentina, nada más, porque mandar un aceite de oliva a, no sé, Ecuador, Colombia, es como que va a tardar mucho, como que, no sé si en la aduana lo van a poder, bueno, no sé, tendría que averiguar, eh, pero sí, por supuesto, cuando esté fuera de, viajando fuera del país, también, ningún problema, lo que pueda, lo que quieran, lo voy a tratar de ayudar. Eh, saludos para Gabriel Esperanza, saludos para, eh, el entardivo, eh, bueno, gracias a todos, eh, realmente son muy gentiles, llevamos casi una hora de transmisión y no se han detenido los mensajes, son ustedes realmente muy, muy gentiles, aceitunas es una buena opción, aceituna es una buena opción. Bueno, a ver qué me queda para mostrarles, eh, nada, después, eh, las cosas obvias, champú, científico, llevo dos cepillos de dientes, por las dudas, eh, qué más, mmm, qué más, bueno, depende de los viajes, que si uno va a hostel o hotel, eh, tiene que llevarse alguna toalla, tiene que llevarse las hojotas, eh, o las chanclas, como le dicen en algunos países, eh, para, para meterse en los baños, eh, bueno, como, como quieran. Gracias a todos, gracias a todos ustedes por la, por la buena onda, gracias por los mensajes, eh, último, eh, Isabel, ¿Ruta de Argentina es un proyecto 100% tuyo? Sí, 100% ideado, pensado, escrito, y realizado, todo por mí, eh, con, con mucho esfuerzo y trabajo, me llevó bastante tiempo, porque, hay que planearlo bien, pero, pero sí, sí, la verdad que sí. Eh, a ver qué más, eh, ya estamos en los últimos, porque, mensajes, gracias a todos, porque, voy a cortar en unos minutos, eh, gran abrazo, esperamos poder reunirse en Villa Yardino, por supuesto, cuando vaya a Córdoba, voy a, voy a avisar, y así nos encontramos. Amigos de YouTube, ya Instagram se cortó, amigos de YouTube, síganme en Instagram, arroba Hugo, guión bajo, viajá conmigo, síganme en Twitter, arroba Hugo de Cuco, en Facebook, viajá conmigo, ok, estoy en todos lados, estoy en todas las redes, comparto todo, quiero que ustedes compartan todo con sus contactos, para ser cada vez más los que viajamos todos juntos, y así poder seguir viajando, seguir sumando amigos en todos lados, hay ganas de ir, y posibilidades de ir a todos lados, Argentina, en todas las provincias, Sudamérica también, me voy a Estados Unidos ahora en marzo, me voy a Europa más adelante, pero también hay posibilidades de ir a otros países, y otros continentes, así que como les digo siempre, gracias a todos por la buena onda, viajá conmigo, gracias, saludos a todos, nos encontramos, chau.